Porfirio es un dirigente excepcional, un hombre de lucha que sabe muy bien y lo ha experimentado, lo ha llevado a la práctica, que la libertad no se implora, la libertad se conquista. Entonces, bueno, pero si hiciera falta, yo mi recomendación es que se abran todos los foros y que hablen todos, prohibido prohibir, o sea, no hay por qué censurar. Nosotros no vamos a censurar a nadie.